de la tarde de este día. También tenemos el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico hacia la parte central y norte del territorio nacional, lo que mantiene un potencial de lluvias ligeras y dispersas en el transcurso de la tarde de este día. Una zona de inestabilidad que se encuentra dominando el sur y sureza del territorio nacional, mantiene el potencial de lluvias moderadas principalmente en estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y las entidades de la península de Yucatán. Además, también tendremos vientos de moderada intensidad sobre la región del Itzmo y Golfo de Tehuantepec en el transcurso del día de hoy. Vamos con las temperaturas de manera generalizada. Tendremos lo siguiente para Ciudad Juárez, Chihuahua, dos grados Celsius como mínima, veintiún grados Celsius como máxima, condiciones de cielo despejado a medio nublado en el transcurso de la tarde, noche para La Paz, Baja California, quince grados Celsius como mínima, veintisiete grados Celsius como máxima, condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso de este día. Para el noreste territorio nacional, las condiciones son las siguientes, Guanajuato, nueve grados Celsius como mínima, veinticinco grados Celsius como máxima, condiciones de cielo despejado a medio nublado en el transcurso del día de hoy. Tampico, Tamaulipas, trece grados Celsius como mínima, veinticuatro grados Celsius como máxima, además de la presencia de algunas lluvias ligeras a puntualmente moderadas debido a la presencia del sistema frontal número veintidós. Vamos con el centro y occidente del territorio nacional, las condiciones son las siguientes, ocho grados Celsius como mínima, veinticinco grados Celsius como máxima, condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día de hoy, además alguna lluvia ligera para esa región, Morelia, Michoacán, ocho grados Celsius como mínima, veintidós grados Celsius como máxima, condiciones de cielo despejado a medio nublado en el transcurso de la tarde noche. Para el sur y centro del territorio nacional, tendremos las siguientes condiciones, un grado Celsius como mínima, con dieciséis grados Celsius como máxima para Toluca, Estado de México, condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día de hoy. Chilpancingo, Guerrero, siete grados Celsius como mínima, veintitrés grados Celsius como máxima, condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso de este día. Para el sur y sureste del territorio nacional, las condiciones son las siguientes, Veracruz con dieciocho grados Celsius como mínima, veintidós grados Celsius como máxima, condiciones de cielo parcialmente nublado a nublado en el transcurso del día de hoy, recordemos también lluvias puntualmente moderadas para esa entidad, principalmente en la parte sur, Villhermosa, Tabasco, con diecinueve grados Celsius como mínima, veintiséis grados Celsius como máxima, condiciones de cielo nublado y la presencia de lluvias moderadas para la parte central de Tabasco. Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, dieciséis grados Celsius como mínima, veintisiete grados Celsius como máxima, condiciones de cielo medio nublado en el transcurso del día de hoy, algunas lluvias ligeras a puntualmente moderadas. Para las entidades de la península de Yucatán, las condiciones son las siguientes, Chetumal, Quintana Roo, veintiún grados Celsius como mínima, veintinueve grados Celsius como máxima, algunas lluvias moderadas en el transcurso de la tarde de este día, Mérida, Yucatán, dieciocho grados Celsius como mínima, veintisiete grados Celsius como máxima, y lluvias ligeras a puntualmente moderadas en el transcurso de la tarde-noche. Finalmente, para la Ciudad de México, tendremos las siguientes condiciones, tuvimos ya una temperatura mínima reportada de siete grados Celsius a las ocho de la mañana, algunas lluvias ligeras y condiciones de cielo nublado, posteriormente en la tarde, la temperatura máxima estará alcanzando los diecinueve grados Celsius, condiciones de cielo nublado, y el potencial para algunas lluvias ligeras y dispersas alrededor del Distrito Federal. Posteriormente, la noche, la temperatura mínima nuevamente con doce grados Celsius y condiciones de cielo nublado, algunas lluvias ligeras en las inmediaciones del Distrito Federal. Hasta aquí el reporte del tiempo, porque ustedes requieren de mayor información. Los invitamos a que visiten nuestra página web, o bien nos pueden seguir a través de Twitter en arroba huracán con agua. Va a requer también suscribirse a nuestro canal de YouTube, o bien ver nuestra discusión meteorológica a través de Ustream en SMN en vivo. Gracias.